Buenos días, Agente P. Recientemente encontramos videos de vigilancia de Duffenshmirtz comprando productos frescos. Así que, ¿o trama algo siniestro sobre comida o va a cocinar la cena para una mujer hermosa y la quiere impresión? Olvídalo, es obvio que es lo primero. ¡Bienvenido, Perri el Ornitorrinco! Jamás creí que caerías en la trampa del ave fea que distrae a Perri el Ornitorrinco. Tengo que admitir que esta ave es muy fea. Y ahora algo un poco más reducido. ¿Te gusta? Es biodegradable. Una trampa biodegradable. ¿Has oído el dicho, si no te gusta el pastel de carne es porque no has probado el mío? ¡Es cierto! Porque el mío es el mejor. Desciendo de un estirpe de chefs. La receta la creó mi bisabuela, Gretel Duffenshmirtz. Que se la pasó a mi abuelo, José Duffenshmirtz. Esa es otra historia. Él se la pasó a mi mamá, quien se la pasó a Roger. Claro, yo tuve que robársela y cuando lo hice, por fin averigüé cuál era el ingrediente secreto. El ingrediente secreto era el odio. Suele ser amor, pero la bisabuela Gretel tenía problemas. Con esta receta, ganaré el festival de pastel de carne de Tandil. Pero por si acaso, aquí tengo el food trainador. Con un solo disparo, los de los demás competidores se pudrirá por completo. ¡Mi victoria está garantizada! Y con este adorno no dejaré nada al azar. ¡Ya está completo! ¡Solos jueces! Voy a pudrir ese pastel de carne. ¿Pudrí la trampa? Jamás debía ser la de materiales biodegradables, madre natura. Por eso voy a pudrirte. Tal vez así dejes de molestarte. ¡Pepinos frescos! ¡Pepinillos! Esta novela es tan fabulosa que no hay un final podrido. Aquí hay leche de acrostante. ¡Piu! ¡Está cuajada! Yo lo arreglo. Una cuchara. ¡Oye, no te cansas de esto, tiento! ¡Ay, no! ¡Mi pastel! ¿Sabes? He notado que suelo disparar mis inatores sobre las cosas equivocadas. ¡Ya menudo! ¡Perry el ornitorrinco! ¡Devuelve eso! Tenías que hacerlo puré, ¿verdad? ¡Te odio, perry el ornitorrinco! Muy bien, Jamie. ¿Y qué tal este? ¡Huele horrible! No puedo creer que diré esto, pero debieron usar conservadores en este pastel de carne. ¡Un minuto descalificado! ¡No! No puede estar tan mal. ¡Lo probaré! Sí, alguien debe... ...llamar a... ...los paramédicos, creo. ¡Ay, en verdad no debí comer! ¡Alto! ¡Si son Tiny Cowboy! ¡Ah! ¡Ah! ... ¡Ah! ... Gracias por ver el video.